El Consejo Universitario de la UAB aprobó que el examen de admisión sea totalmente gratuito y digital a partir de este 2020. Con 201 votos a favor y una abstención, durante la primera sesión extraordinaria del año, el Consejo Universitario aprobó eliminar el costo del examen de admisión con la finalidad de incentivar a los aspirantes de educación superior. Por 200, un voto a favor y una abstención, se aprueba la propuesta que presenta el doctor José José Sánchez Ortiz, rector de la institución, a través de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento sobre el cambio de modalidad de aplicación del examen en formato digital y gratuito, a partir del proceso de admisión 2020, en el que continuarán participando académicos de la universidad, dejando de aplicarse los del Core y Form, así como el dictamen emitido por el Consejo de Docencia. La propuesta realizada por el rector Alfonso Esparza Ortiz a través de la Tesorería fue aplaudida por los miembros del Consejo. Para el nuevo proceso de admisión 2020, el examen será totalmente digital y se realizará en las diversas sedes de la Máxima Casa de Estudios. El tesorero también dijo que con esta medida se está ayudando al medio ambiente, pues para este examen se ocupaban hasta 5 millones de hojas de papel.